Personal de la 9ª Comisaría de Carabineros de Pucón realizaban controles rutinarios en uno de los ingresos a la Comuna Lacustre cuando un conductor desobedeció la señal de alto y aceleró, atropellando al funcionario policial. El uniformado hizo uso de su arma de servicio y disparó. El chofer logró huir del lugar, pero posteriormente, en los operativos policiales, carabineros lo encontró herido en el tórax frente al volante del vehículo que permanecía estacionado en el sector Jardines del Claro. Un conductor de 38 años eludió el control vehicular atropellando a un carabinero quien en forma inmediata hizo uso de su arma de servicio. En forma inmediata este conductor se lleva la fuga en contra en el sentido del tránsito siendo localizado por carabineros estacionado en un lugar con una lesión balística. El carabinero permanece internado fuera de riesgo vital en el hospital de Pucón. El conductor herido a bala se encuentra hospitalizado con diagnóstico médico reservado.